Una amplia investigación sobre las diversas etapas históricas de Jalisco, coordinada por los académicos José María Muría y Angélica Peregrina, se presentó en Palacio de Gobierno en el marco del 193 aniversario de la creación de Jalisco como Estado Libre y Soberano. Se trata de la enciclopedia Historia General de Jalisco, que consta de seis tomos y fue editada por Miguel Ángel Porrúa. Al acto acudió el gobernador Aristóteles Sandoval, quien resaltó el trabajo de investigación para editar la obra, que tuvo un tiraje de cuatro mil ejemplares. Habla el historiador José María Muría, quien dijo que la enciclopedia tiene un antecedente con la obra editada en 1982. Nos reconocíamos entonces, claro, igual que ahora, respetuosos herederos de lo escrito anteriormente y en mayor medida de la famosa obra de Luis Pérez Verdía, Historia Particular del Estado de Jalisco, subtitulada desde los primeros tiempos de que hay noticia hasta nuestros días. El editor de la enciclopedia de Jalisco, Miguel Ángel Porrúa, señaló que los seis tomos incluyen etapas como la rebelión indígena en la conquista del occidente de México. Jalisco nos dicen, cuyo nombre en agua significa lugar sobre el arenal, ha estado presente en el vaivén de la historia patria. Fue epicentro de uno de los episodios más sangrientos de la conquista española comandada por Nuño de Guzmán. Pacificada después de la guerra del Mixtón, donde los últimos reductos chichimecas se sublevaron contra los españoles. La villa de Guadalajara se convertiría en la capital del reino de Nueva Galicia. A la presentación también acudió la directora del Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega, quien elogió la obra porque los autores hicieron una amplia consulta de los archivos históricos del país. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.